Buenas tardes, primero de todo disculpad de verdad el pequeño retraso, hemos tenido algún problema ya técnico que de vez en cuando suele ocurrir, pero bueno, está solventado y todo fluirá más rápido a partir de ahora. Me llamo Laura Montañés, pertenezco a Etopía, Centro de Arte y Tecnología, como dirección de programación y estoy muy brevemente aquí para daros la bienvenida porque tenía que estar Alejandro Simón Partal, comisario de este ciclo y con quien tengo la suerte de elegir el contenido de Miradas hacia un cine de proximidad. Es un ciclo que lleva un tiempo, que no nace ahora, que tenía antes un formato de encuentro mensual y que hemos unificado ahora en tres jornadas, donde tratamos sobre todo de tener diversidad, como el nombre indica, y tener presencia de personas muy distintas y con una mirada muy transversal, como va a ser el caso de nuestra primera invitada. Lo voy a leer porque merece la pena. Luz Arcas, a quien tengo en el escenario en 2009, funda la compañía de danza La Fármaco, donde trabaja como directora escénica, dramaturga, coreógrafa y bailarina. Entre sus obras destaca la recién estrenada toná y la domesticación, que junto a Somos Guerra forman parte de la trilogía Becristen, Cristianos. Os recomiendo que veáis Somos la Guerra parte 2 a finales del mes de octubre en Conde Duque. Yo creo que voy a coger ya la entrada hoy porque no me lo quiero perder. Ha realizado proyectos en museos y espacios no convencionales y creado piezas para diversas compañías, Los Hijos Más Bellos o Dolorosa y La Anunciación. Desde 2015 desarrolla una serie de proyectos en países de África, Asia y Latinoamérica en el que a través de la danza se conecta con culturas diversas y reflexiona físicamente sobre el cuerpo en el paisaje neocolonial y neoliberal. Realiza proyectos híbridos donde mezcla disciplinas y contexto como Todas las Santas, que considera una primera aproximación al cine desde el cuerpo, un trabajo de investigación en el barrio madrileño de Vallecas. Y quería, antes de empezar y muy brevemente, poner voz a sus palabras porque me parece muy bonito el texto que nos envió para describir su charla. Para mí bailar es encarnar estados, emociones, no tiene nada que ver con el virtuosismo, es la necesidad expresiva de sacar afuera lo que le pasa al cuerpo por dentro, devolverlo movimiento. Hay un instante, antes de que rompa el baile, en el que esa necesidad lo está sacudiendo todo, desde los órganos a la respiración, de los huesos a la sangre, un instante en el que todo está pasando antes de que pueda verse. Ese es el principio del baile, una imagen aparentemente detenida, pero despierta de movimiento. En ese instante el cine y el baile se confunden. Gracias, Luz. Muchas gracias por venir y quería agradecer también a Alejandro, a Laura, a Pilar y, bueno, las dos, Pilar, por la invitación y por todo, también al equipo técnico por solucionar los problemas en el último momento. Bueno, para mí esto es una novedad, suelo estar más en escena bailando en la parte práctica y, bueno, es una novedad y también una oportunidad. He dividido un poco la intervención en tres partes. En la primera leeré un texto sobre el cuerpo porque me parece, no sé, importante también compartir lo que es para mí bailar o lo que es para mí el cuerpo y cómo lo llevo trabajando estos años. Después hablaré un poco de algunos referentes que han sido para mí importantes en mi nuevo proceso de creación, referente del cine. Y, por último, bailaré un fragmento porque también me parece que como que todos, no sé, creo que se puede comprender mejor si le pongo el cuerpo a lo que voy a tratar de explicar con palabra. La primera será un poco más leída y luego ya pues comentaré un poquito más. A la primera parte le he llamado Bailar 2021. 1. El cuerpo. Bailar desde el interior del cuerpo a partir de sus pulsiones, sus texturas, jugos, colores, de su vida y de su miseria. Que el baile emerja de esa oscuridad. Hay una danza que piensa el cuerpo literal y linealmente, que apela a sus formas visibles y a sus convenciones sociales, en el mejor de los casos para cuestionarlas. Hay otra danza que lo piensa hacia adentro, que lo hunde en su oscuridad, en la física y también en la histórica. El cuerpo es un material repleto de significado. Cuando hablo de la oscuridad física y la oscuridad histórica del cuerpo, me refiero al contenido invisible que guarda dentro de sí. Un contenido que tiene rasgos individuales, pero sobre todo colectivos. Cuanto más nos adentramos en el cuerpo, anatómicamente hablando, más nos parecemos, más semejante es entre sí todo lo que existe. Quizá ocurra lo mismo con la memoria, también con la memoria física, de donde emergen los gestos. El gesto tiene etimología, familia, historia. Cuando gesticulamos, ya sea de manera práctica, nerviosa, emotiva, artística, estamos inscribiéndonos en la historia del gesto, alimentando su etimología. Bailar nos recuerda que pertenecemos a algo que es más grande que cada una de nosotras, en el tiempo y en el espacio, que nos alivia y nos libra del individualismo y del tribalismo en los que vivimos. Primero estoy siempre yo, pero luego los míos, y después no hay nada, solo los otros, extranjeros y lejanos. Recuerdo la frase de Alain Badiou en su ensayo Beckett, El infatigable deseo, que dice, en Beckett el amor es tener el cielo y saber que el cielo no tiene nada. Es reveladora y revolucionaria porque es capaz de hermanar fe y nihilismo en un mismo acerto, en una misma sensibilidad, la de Beckett, una filantropía que no espera nada del ser humano que acoge su nada junto a su dependencia de los otros y su mal olor. El instinto de supervivencia acaba siendo, por lo general, más concreto que la desesperanza. Bailar es salir del cuerpo para que entren los cuerpos. Bailar es estar en la intuición, ofrecer el cuerpo como uno más para que se lo trague la historia. Pienso en una danza que se atreva a ser cuerpo, que no lo sustituya, sino que deje que el cuerpo estalle en ella. La danza como revelación, no como envoltura. Dos, dignidad y vergüenza. Bailar es una oportunidad para dejar de ser lo que me dicen y suscribo con mi gestualidad diaria que soy. Bailar para pegarle una patada a lo que se espera de mí, a lo que yo misma espero de mí. Bailar para vencer perdiéndolo todo. Bailar no es opinar, o como diría Blanca Valera, el verbo ser. Pesa en un lado de la balanza contra todo el lenguaje. Un dolor que es antiguo y fértil, la carne, los cuerpos. La identidad es el misterio que permanece en cada cuerpo, misterioso para sí mismo y para los demás y que está íntimamente ligado al misterio de la dignidad. Un pacto íntimo con la vergüenza. La vergüenza es el sentimiento que salvará a la humanidad, dice el protagonista de Solaris. No será el amor, sino la vergüenza. Busco en los cuerpos el baile, no la danza sino el baile, su folclore, su herida. Cuando la dignidad humana nos convoca y se atreva a pisotear el suelo con la potencia de la vergüenza, la rabia más hermosa, la herida más abierta. 3. Respiración. Concentrarse en el cuerpo hacia adentro, hundirlo en su oscuridad, física, espiritual, emocional, histórica. Dejar que de ahí surjan las formas, fiarlas al aire, la respiración, esa conexión violenta con lo de afuera. Una parte del mundo que entra en mi cuerpo. Todo lo que soy se le ofrece. Cuando leí la venganza de Gaia, se tambalearon muchos de los mitos que tenía asumidos sobre la salud del planeta y también sobre la nuestra. Me entusiasmaron sus aportaciones sobre la energía nuclear y el cáncer. Pensar en el oxígeno como en el agente más cancerígeno por encima de la energía nuclear, incluso de la polución de las grandes metrópolis, inspira unas grandes imágenes, tremendamente bellas, por vulnerables, de la vida humana, su naturaleza y sus temores. Vivir es morir, respirar es morir. Precisa la dimensión trágica que intuía la coreógrafa y bailarina Mary Bigman cuando hablaba del hálito como elemento fundamental, junto con el espacio y el tiempo, del lenguaje de la danza. El hálito aportaba el contenido mágico, invisible, vivo y, por lo tanto, eso que se hacía cargo de la muerte. El aire es la intuición, conecta ritmos. Mi ritmo subjetivo se abre al ritmo colectivo, se transforman juntos. Pensar que detrás de una inspiración profunda hay una profunda necesidad de mundo y una profunda necesidad de muerte. 4. El referente. El referente es una experiencia del mundo que necesita ser bailada, puede ser cualquiera, un acontecimiento biográfico, una reflexión política, una fotografía, lo que me transmite una novela o una película o varias experiencias a la vez que generan una inquietud, una impaciencia que quiere hacerse cuerpo. No será nunca un absoluto, ni un concepto, ni una palabra que me dijeron, ese fragmento que me leí, y concretas que erosionan al cuerpo, dejan marca, como una mano que te agarra fuerte y no quiere soltarte. La única manera que tiene el referente de vencer en el cuerpo es desaparecer en él, encarnarse completamente. Un proceso coreográfico es la encarnación de un referente. El referente le sugiere a la intuición la respuesta a esta pregunta. ¿Qué cuerpos son los que bailan? ¿Qué cuerpos nos convocan? Voy a compartir, para un poco ir pasando poco a poco a la imagen, una videoperformance de Ana Mendieta. ¡Ay, perdón! ¡Ay! 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 Bueno, quería compartirla, porque me… No sé, me parece un ejemplo de la palabra, muy bonito de conexión entre el gesto, la imagen y el referente. Siempre me parece que es una especie de suicidio en un útero o algo así. Me parece muy elocuente. Bueno, lo dejo así de fondo mientras comento que la primera vez que vi Juana de Arco de Dreyer, que fue hace muchos años, casi cuando empezaba con la compañía, tuve la intuición de que era lo más parecido a la danza que yo quería hacer, a la danza que aspiraba. No sólo porque la película para mí plantea un... el planteamiento es casi coreográfico y me recuerda incluso a coreografías, por ejemplo, de Nijinska, la hermana de Nijinsky, más desconocida que él, pero bueno, sobre todo es porque me parece que me interesó mucho el planteamiento casi de cuerpo como veladura. El cuerpo que deja totalmente ver un estado del alma. Por otro lado, me interesa mucho el cuerpo conectado con su propia experiencia de la realidad, donde la intimidad, la política y la espiritualidad son una misma cosa. Y también un cuerpo que no tiene miedo de posicionarse, que se compromete con su verdad, aunque intuya que no hay nada más subjetivo que su verdad. Y también porque cuando la vi, me dio la sensación de que se ve muy claramente una visión del mundo y que prácticamente una visión del mundo es una emoción que te mueve de la vida hasta la muerte. Me pareció muy interesante también que el estado de los cuerpos en esta película es tan físico, es tan real, que se proyecta más allá de sí mismo. Es un adentro que te hace ver todo lo que no está en el marco, todo lo que no está en el plano. Y entonces también me hace pensar que la imaginación es un órgano más, que todo ese afuera está muy dentro. Trabajando en los audiovisuales de mi nueva obra, Somos la guerra, la que han compartido, llegamos a una cita de Deleuze que me parece que viene muy al caso. Pero cuanto más firme es, cuanto más desciende la duración en el sistema como una araña, mejor realiza el fuera de campo su otra función, que es introducir en el sistema nunca perfectamente cerrado lo trasespacial y lo espiritual. Dreyer había logrado con ello un método ascético. Cuanto más cerrada espacialmente está la imagen, reducida inclusive a dos dimensiones, más apta es para abrirse a una cuarta dimensión, que es el tiempo, y a una quinta, que es el espíritu, la decisión espiritual de Juana o de Gertrude. A mí me parece que ese cerrar el plano o ese cerrar el sistema y esa imagen también significa centrarse al máximo en el cuerpo y comprometerse con su experiencia, confiar en esa potencia de la subjetividad y en su capacidad de vocación. Por eso, desde que la vi siempre he querido parecerme bailando o que mis obras lograran esto que para mí logra Dreyer. En este proceso, el de Somos la guerra, he trabajado con muchos referentes cinematográficos, referente, como decía en el texto, para mí es todo lo que no es del cuerpo, pero inspira al cuerpo, todo lo que acaba haciendo ese cuerpo, toda esa impaciencia que te lleva a subirte a un escenario y querer bailarle y convocar a un espectador para que te vea. Entonces, para mí en esta obra hay un referente muy importante que es el Evangelio según San Mateo de Pasolini, sobre todo el principio de la película. Dentro de todos los cuerpos que atraviesan la obra, para mí hay uno importante sobre el que trabajo que es el cuerpo de la madre o el cuerpo matriz, que es básicamente un cuerpo que está preparado para albergar y criar otro cuerpo dentro de sí, que pasa por las etapas físicas de concepción, gestación y parto o las etapas místicas de anunciación, espera, muchas veces relacionadas con la huida y la persecución y la venida. La espera del cuerpo es la esperanza del espíritu, y al revés. El tiempo de ese cuerpo de la madre para mí se parece al del rumiante, es un cuerpo pesado, es un tiempo diluido, sus objetivos están postergados, todo en ese cuerpo se dilata, las pupilas, el tiempo, la circulación de la sangre, el azúcar, las tetas, el útero, el vientre, la vagina, son cuerpos siempre modestos, que hacen poco ruido, que están puestos en el mundo, un poco sin norte y estrategia, son siempre secundarios, mientras esperan esa decantación que las terminará por excluir definitivamente del relato, y el hijo pasa a ocupar el centro, y en el caso de la Virgen cristiana no es un caso muy extremo de esto, de un cuerpo para. Me parece que esta interpretación y esta propuesta es perfecta en ese sentido, toda la caída de la piel de la cara, la relajación en la comisura de los labios, los ojos hundidos, es estar en el cuerpo sin estar verdaderamente en él. El cuerpo de la madre es un cuerpo que es espiritual. Agradecimientos para la Secretaría de Estado. Gracias. En Somos la guerra, donde me parece que he tenido este referente ahí, en el proceso hablaba mucho con uno de los colaboradores que se llama Ernesto Artillo sobre lo importante que era la obra, la verticalidad como estructura que nos construye. Desde culturalmente, desde como herencia cristiana, siempre mirando hacia arriba, hacia el dios, o desde el capitalismo, todo el éxito, toda la ambición, parece que estamos todo el rato esperando arriba, esperando el milagro y eso también, esa coordenada está muy claramente en la propuesta coreográfica. Otro referente que ha sido importante en la obra para mí ha sido Los corceles de fuego, de Parallano. Luego pondré un fragmento porque sí quiero que esto lo veamos un poco más. Me ha inspirado mucho el cuerpo del protagonista, que para mí es el cuerpo trágico. Al principio de la película su hermano lo salva de morir aplastado por un árbol, poniendo su propio cuerpo en su lugar, o sea, su hermano muere y le agarra de una mano muy fuertemente y parece que desde ese momento está marcado, está sentenciado y que se coloca en la cima de una pendiente por la que se irá deslizando velozmente hasta el final de la película y hasta que acabe ocupando un poco el lugar ese que merecía, para el que estaba destinado, que era el de la caída, el de la muerte. Cuando su amada imposible, Marisca, también muere ahogada por salvar una de sus cabras gritando su nombre, está pendiente, se estrema todavía más y pone definitivamente un pie en el mundo de los muertos y queda así imposibilitado para la vida. Y toda esa pulsión de muerte le llama con la fuerza de un imán y con la dulzura de su amada. He intentado bailar muchas veces ese cuerpo trágico, ese cuerpo condenado, esa caída, esa velocidad que está llena de sudor, de desgaste, de movimientos erráticos, de ebriedad, de desequilibrio, de adrenalina y pensar que esa pulsión hacia la muerte es totalmente física, esa condena del cuerpo trágico, que también está mucho en la literatura, pero que el cine de repente nos permite verlo físicamente. Y bueno, eso me ha inspirado mucho. Mi parte favorita de la película es esta que la vamos a ver un momentito, que es una canción muy bonita donde se encuentran los amantes. Bueno, mientras lo arreglo, lo arreglo, comento que sí, procede a algo. Sí, 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 sí. Este, este se está lleno. Ya. Eso es. ¿Hubido maldado? No. 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 y berézuchin do polio yogoza vertíla. O, jak mi se polubile, si hí dupec vele, o, jak mi se sálejshéne, serebkí dovyele. O, Maríčko, sáladénka, chíčko rozmaíta, kome mi se polubile chúť odnúgo líta. Zgáďáj mene, Ivánučko, a tu párási nad míno, a ja tebe izgáďájú sím raz na godinu. Sáladkoj jak línočki vžá opál cvítoček, mi se tvoje polubile z malenjí dítoček. O, píšov ja polonénku, polonéncí, chíčka, o, šá robíš, poroblájíš, čórnáva maríčka, o, Úlávi, zátebe, Maríčko, zábu ti nemoza, mene, o, áči budeme, Maríč? Vale. La verdad es que esta película también ha sido una inspiración para mí muy clara también a nivel estético. Me parece que todo el trabajo que hay en la película de todos los elementos simbólicos del folclore, también religiosos, todo el trabajo con el color, los virajes de repente a rojo, apostando mucho más por la expresividad que por la lógica narrativa, que por la limpieza narrativa. Y luego también en concreto el elemento del agua, que es un elemento que marca mucho mi nuevo trabajo y que aparece aquí muy claramente en todo su contenido tan contradictorio en la cultura popular universal, como elemento por un lado de la fertilidad erótico, de la muerte, también toda de la identidad, el espejo del otro mundo. Y en toda la película creo que está muy logrado todo ese marco referencial. Y bueno, para acabar, me interesa mucho una imagen que es romper en el cuerpo. Para mí el baile rompe en el cuerpo como rompen las lágrimas o como rompe el sudor, las aguas del cuerpo. El baile es casi, como decían en la introducción, pues una emoción, un estado que se hace visible, como en las lágrimas en Bresson. Bresson es el maestro de la contención y también lo es desde el punto de vista físico. En sus películas aparece el cuerpo como una armadura, una armadura ante las convenciones sociales, religiosas, que nos permite encarar la realidad. Y de la que el alma logra escaparse solamente en momentos muy puntuales y estratégicos. Y que encima cuando aparece ni siquiera estamos seguros de haberla visto. En concreto voy a compartir un último fragmento que es el de Alazar de Baltasar. Que me parece muy elocuente en este sentido. Alazar. Alazar. Descendez. Todo de suite. Je le veux. No, 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 no ¡Gracias! 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 Creo que la lágrima contiene una verdad del cuerpo, nos desvela lo que le está pasando por dentro y que Bresson retiene al máximo la expresión que rompe y cuestiona todo lo que las acciones, las palabras, todo eso que nos protege de la realidad nos dice. Cuando bailo me gustaría darle al gesto la importancia de esas lágrimas, ese momento único como en un poema perfecto que soporta el silencio hasta que la palabra precisa aparece. Voy ahora a bailar un fragmento de esta pieza nueva que creo que todo esto me ha influido. Es un fragmento muy breve, la obra tiene muchas partes, pero bueno, me parecía que iba a estar bien. Bueno, la música es de Le Parody, que es una compositora que está trabajando conmigo, que está mano a mano en el proyecto y ha hecho una composición muy buena, la verdad. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!